Yo he asistido en esta Cámara, no como diputado, pero lo he podido comprobar personalmente y desde el salón de pleno, cómo el PSOE, cuando gobernaba, yo he visto proyectos de presupuesto en los que se han tumbado las 6.000 enmiendas que se habían presentado por parte de la oposición. Presentar 6.000 y tumbar las 6.000. O sea, ellos no tenían la más mínima intención de que el presupuesto representara a nadie más que a ellos. Nosotros hemos aprobado 200 enmiendas de la oposición cuando no teníamos necesidad porque teníamos una mayoría de varios partidos que hubiéramos podido aprobar el gobierno. Va en la naturaleza de cada uno. La de este gobierno, teniendo mayoría suficiente, es seguir intentando que el presupuesto refleje más sensibilidades que las propias de la mayoría que tenemos. El presupuesto será mejor contra más sensibilidades sea capaz de recoger. Siempre que sea posible, siempre que sea sensato, siempre que responda a la filosofía del gobierno. Nosotros estamos en que vamos a bajar los impuestos. Si lo que nos propone Juan Espada es que suban los impuestos, la respuesta es no. Nosotros estamos en la simplificación administrativa. Si ellos están en seguir intentando torpedear los decretos que aprobemos para que no entren en vigor, por ahí no nos van a encontrar. Estamos en el pilar de la economía sostenible, de la revolución verde, de que sea la legislatura del agua. Ese es el camino. ¿Están dispuestos ellos a que sea el camino también del Partido Socialista, de Por Andalucía, del Grupo Mixto? Encantados. Vamos a oírlo. ¿Qué tienen que plantear en ese asunto? ¿Y seguro que se puede llegar a puntos de encuentro? Claro que sí. ¿Qué tienen que plantear en ese asunto?